Venga, cosa nueva, ¿vale? Ustedes tenéis un libro de cálculo, un archivo, ¿ok? Ustedes lo guardáis, ¿vale? Le ponéis... Le ponéis... Le ponéis... Lección 1, por ejemplo, ¿vale? ¿Veis lo que pone aquí hoja 1 o no? Yo puedo tener... ¡Eh! Un montón de hoja, ¿vale? Esta le voy a poner, por ejemplo, si le hago doble clic, le escribo el nombre, horario. ¿Que quiero hacer otra hoja? Le doy el más. Y tengo otra, ¿vale? Hoja 2. Esta se va a llamar... Cliente del banco. Venga, ¿qué dato tengo que tener de un cliente de un banco? Pero, pues... Apellido, nombre, dirección... La dirección tiene que ser más ancha. Para hacerla más ancha, me pongo aquí entre las filas de ahí tiro, ¿vale? Igual que aquí. A ver. No. Es que control aquí nos pasa a seleccionar todo. En el Word sí. ¿Qué más? El DNI. Ah, el DNI es súper importante. Vamos a ver. Número de cuenta, ya que estoy en los plicos. Tiene cuatro partes. ¿El IVAN? El IVAN. Sí. La entidad. Entonces voy a dejar otra fila más aquí. En la entidad. Conmigo los... La sucursal. El código y el número. DCE. DCE no de la pero. No. DCE, una editorial de cómics. Quillo. Bueno, voy a dejar ahí para no hacer muchas cosas más. DIGITO DE CONTROL, Quillo. Apellido, Iván. Tu apellido. Nombre. Dirección. No, me la voy a inventar. ¡Eh! Cállate que estoy grabando. No. Pero va alguien y te violea allí. Imagínate que se enamora alguien de ti. Y va allí y te violea. A ver, la entidad son cuatro números. Sucursal son cuatro números. Código de control son dos números. Y el número son diez números. Bueno. Fijaros que no cabe Iván entero aquí. ¿Lo veis o no? Iván. Tiene que adelgazar porque no cabe. Si le hago doble clic aquí. Se amplía, ¿vale? La puedo hacer más chica, más grande. Luego. Otra cosa más. Número de cuenta ocupa cuatro, ¿vale? La selecciono a las cuatro y le doy aquí. Combinar y centrar. Y luego hay cosas que tienen que ir alineando a la derecha. Le doy aquí a la derecha. ¿Vale? Me hace un poquito más chico. Luego lo pongo bonito, pero lo quiero poner bonito manualmente. Que es más rollo, pero bueno. Más largo, pero que nada más le puedo cambiar tipo de letra. Que qué letra más fea, por Dios, de la correa de mi madre. No me gusta nada. Bueno, la voy a poner por cambiar. Bueno, esto ya lo sabéis del Word. No es para que yo lo explique. A mí lo único así, un poco más... A Dios, esta la he dejado así. Un poco más, ¿eh? El borde. Si usted imprimir esto ahora mismo, le doy archivo e imprimir. No se ve el borde. Hay que poner el borde. Y borde hay 500. Yo siempre le pongo. Selecciono un montón de filas. Le pongo. Borde. Todos los bordes. Y luego borde. Borde de cuadro grueso. Eso siempre. Y luego ya, si quiero pijadita. Por ejemplo, selecciono estas dos. Le doy aquí. Más borde. Yo puedo hacer más borde. Si quiero. Y le voy dando aquí. Borde doble. Colo. Marrón. Al centro y para adentro. Y le voy dando aquí. Mira, mira. Esto quiero que lo hagáis, ¿eh? Imaginad que tengo... Un cliente así, un poco... Jesús, apellido. ¿Cómo? Huerta. El otro va a jugar. El otro va a jugar. Yo es el otro va a jugar. Jajaja. Jajaja. El otro va a jugar. A mi no me puedo ser un gran nombre, ¿verdad? Me lo favorimos. Es que... Imaginad que tengo un cliente un poco así... Que me debe dinero Le pongo La letra roja Es tú, muy mal Y el borde A ver que borde hay aquí que me gusta De color rojo también Y le pongo el contorno ¿Veis? Si le doy aquí el contorno no tengo que darle aquí Le doy el contorno y ya está Ese tiene un peligro Pues ya está Ahora ponía usted a toquetear un poquito